¿Qué es el estado lamentable del hospital Infanta Sofía? Desde el grupo municipal de Si se puede cobrar, queremos denunciar el estado lamentable del hospital Infanta Sofía, que da cobertura a esta localidad. Varios enfermos y usuarios del hospital nos han mandado esta foto. Como pueden ver ustedes, un desagüe sucio, por ejemplo, en esta foto, humedad en los techos de las habitaciones, bombillas simplemente con el casquillo puesto. Han sellado entre dos paredes una abertura que había con silicona, un poco chapuceramente. Aperturas entre una pared y el suelo. Este tipo de cavidades son propensas a bacterias, a albergar bacterias, suciedad en las paredes porque no se pinta habitualmente, puertas desconchadas. Otra foto donde vemos cómo están puestas con aberturas. Aquí suelen albergar virus y bacterias y, sobre todo, que a los usuarios, ya que encima están hospitalizados por un día de televisión, los cobran cuatro euros. Todo esto sucede por la falta de personal, la falta de atención y la falta de recursos económicos que se están destinando al personal laboral y al mantenimiento de instalaciones. Esto es lo que viven a diario nuestros vecinos y vecinas de Alcobendas, que encima que caen enfermas, tienen que sufrir unas instalaciones que se supone un hospital moderno y que fue vendido por el Partido Popular como un icono de su gestión en sanidad. A día de hoy, ustedes vean cómo está este hospital. Mo, virus, bacterias, suciedad en los lavabos, suciedad en las duchas, el dinero que se tenía que haber destinado para esto, para limpiar, para reparar, se fue a la gúrte, se fue a la púnica. Desde el Grupo Municipal de Si Se Puede le vamos a preguntar al alcalde, Ignacio García de Minuesa, también diputado, si va a hacer algo por solucionar que los vecinos y vecinas de Alcobendas no estén sufriendo y padeciendo un hospital tan sucio y entre malas condiciones. Un hospital donde le falta personal porque no se invierte en sanitarios de la salud pública. Desde el Grupo Municipal de Si Se Puede vamos a estar siempre a favor y defendemos la sanidad pública.